Tiene que ver con que no haya ningún nene, ninguna nena en la Argentina que no reciba el abrazo del Estado del organismo de la seguridad social. Tal es así que los hijos y las hijas de los ciudadanos y ciudadanas argentinas que no tienen trabajo, tienen la Asignación Universal por Hijo. Los hijos y las hijas de los trabajadores que tienen su trabajo, su salario, todos los meses, perciben la asignación familiar, esto que ocurre todos los meses. Y aquellos hijos e hijas de trabajadores que tienen más ingresos, que pagan impuesto a las ganancias, deducen en concepto de cargas familiares a sus hijos y a sus hijas, por lo tanto también reciben el abrazo del Estado. Bueno, lo que veíamos era que hasta ahora ocurría que al estar topiado el ingreso familiar para poder percibir una asignación familiar, quedaban afuera hijos e hijas de trabajadores que no pagaban impuesto a las ganancias, por lo tanto no tenían la posibilidad de descargar a sus hijos y sus hijas dentro de esa deducción, pero tampoco cobraban asignaciones familiares porque estaba topiada la asignación. Entonces, esta decisión tiene que ver con que ya no esté topiada y con que de ahora en adelante, cada vez que aumente ese piso de impuesto a las ganancias, también sea asimilado ese tope de asignaciones familiares. De tal manera que no haya chicos y chicas que no reciban el abrazo, la protección del organismo de la seguridad social. Como bien decía el Ministro de Economía, estamos hablando de 900.000 chicos y chicas, casi 600.000 trabajadores y trabajadoras, que a partir del mes de marzo van a tener su asignación familiar, como los hijos y las hijas de los trabajadores en general en la Argentina. No va a haber más nenes que no estén contemplados dentro del sistema de asignaciones familiares. Por eso queríamos transmitirle esta buena noticia porque además es algo que vienen reclamando los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina, porque bueno, quienes tal vez tienen la posibilidad de tener un ingreso familiar un poquito más alto, entonces perdían este beneficio de la seguridad social, este beneficio de las asignaciones familiares desde el sistema de asignaciones familiares. Así que de ahora en adelante, ningún nene, ninguna nena sin su asignación familiar. Quiero aprovechar para agregar dos datos. El primero vinculado a qué representa la cobertura del sistema contributivo de asignaciones familiares en términos de impacto en la Argentina, porque son 4,4 millones de chicos que están cubiertos por el sistema del salario familiar y son casi 3 millones de trabajadores que a partir de ahora van a cobrar el salario familiar. Y una segunda vinculada al sistema jubilatorio también importante, es clave que podamos avanzar en la ley que de alguna manera facilita el completar la cobertura de prestación jubilatoria, conocido como moratoria en el Congreso Argentino, porque de alguna manera eso va a permitir que esa caída de cobertura que estamos viendo para este año en las personas, mujeres mayores de 60 y hombres mayores de 65 años, pueda ser recuperada a partir del esfuerzo personal que hace el que está por jubilarse, de ponerse al día, pero en un marco normativo que necesita de urgente tratamiento del Congreso. Así que muchas gracias y me parece muy importante que tengamos fortaleza en el sistema de seguridad social para que tengamos una mejor distribución del ingreso en la Argentina. Gracias.